¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión quería hacer algo especial o algo chido Entrevisar a algunas personas de acá del centro para ver cuál era su propósito de año nuevo Pero en sí no tengo a quien para que me ayude a grabar Porque aquí traigo el tripié y acá traigo la cámara Y pues obviamente ahorita estoy grabando con la camarita chiquita Pero no tengo ayuda Entonces pues creo que lo vamos a hacer un poco más personal Un poco más a la antigua y pues bueno, vamos a empezar Quiero empezar este video felicitándolos por el año nuevo Que no me dio tiempo de felicitarlos bien Espero que tengan un excelente año nuevo Que hayan empezado bien el año celebrando chido con su familia Y si no lo pasaron con su familia, con las personas que lo hayan pasado Antes de empezar con la cursilería y a decirles todo lo que les deseo Quiero recomendarles esta parte de acá de San Cristóbal Que para muchos es un pueblo, pero para mí es una ciudad Es un nuevo lugar donde antes solía ser la presidencia municipal Pero ahora lo convirtieron en este pedo Pero sinceramente no sé qué sea esto Pero no lo niego, está bastante bonito Lo convirtieron en algo muy chido Supuestamente acá iba a ser un museo A lo que me refiero, no tengo idea de qué sea esto El día es bastante favorable Los primeros tres días de enero han sido así, soleados Y pues me gustaría empezar a contarles algo ¿Alguna vez en su pequeñísima vida han perdido una mochila? Me encantaría suponer que sí, ya a alguien le pasó Pero supongo que no, es algo idiota perder alguna mochila Pero en este caso sí, yo perdí mi mochila Y pues tuve que comprar una nueva Sinceramente no tengo idea de cómo sucedió eso Pero ya dejando esto, empecemos con la cursilería Quiero empezar por aquellas personas que el año pasado sí cumplieron sus objetivos Les doy un aplauso a esas personas Siguiendo con la costumbre, quiero motivar a aquellas personas que quieren bajar de peso Poniendo algunas imágenes de este lado Para que pues lo hagan, para que realmente le echen ganas Empezando desde ahorita a enero Hasta, no sé, unos tres, cuatro meses Echándole bastantes ganas Porque realmente queriendo todo se puede hacer Para todas aquellas personas que tengan alguna meta en su vida O bueno, no solo en su vida, sino en este año Espero que les vaya bastante bien Echenle bastantes ganas a lo que quieran hacer Ya sea en su trabajo, en su escuela Con alguna chica o con alguien en especial Que quieran lograr algo Realmente esfuércense bastante porque en serio Todo se puede en esta vida, todo Un consejo bastante bonito que me gustaría darles Es que no le hagan caso a las personas que las quieren ver mal O que simplemente te dicen que no hagas algo simplemente porque te quieren ver mal Tú haz las cosas que quieras por ti mismo Haz tus propios logros Créalo Porque al fin de cuentas el que va a vivir su vida eres tú No ellos Proponte algo este año Y no solo este año, sino a lo largo de tu vida Porque así vas a recolectar tus propios méritos Tus propios logros Y no la cagarás por alguien más Si es que la cagas La vas a cagar por ti Y cagarla no es tan malo como piensas Cagarla te deja experiencias buenas Y de esas experiencias aprendes algo nuevo Y al aprender algo nuevo se te facilitan las cosas Cuando las haces Quiero empezar a felicitar a aquellas personas que ya están suscritas al canal Y agradecerles por todo lo que me brindaron el año pasado Espero que sigan viendo mis videos Espero que los sigan compartiendo si es que lo hacen Y nada, agradecerles por todo Y espero que este año nos vaya bastante, bastante bien Sean felices amigos míos La vida solo se vive una vez Y efectivamente amigos Pensé que no era un museo Pero realmente si lo es Me disculpo Antes de concluir el video Quiero dejarles algunas imágenes De lo que es el museo El pequeño museo de acá Y pues disfrútenlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!